Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Te pueden despedir estando de baja? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras que Laura nos trae la última hora sobre el ERE en Evo Banco, el Inserso y la empresa Paradores. Además, esta semana escuchamos la historia de Rosa y nos preguntamos ¿para qué sirve un sindicato? ¡Empezamos! Bueno, depende. Si el motivo del despido es porque estás de baja por enfermedad, el Tribunal Supremo ya ha determinado en un recurso por unificación de doctrina que este despido es improcedente, que no anulo, que daría derecho a la reincorporación al puesto de trabajo. Sin embargo, si el motivo del despido es ajeno a la situación de enfermedad, entiendo que podría la empresa proceder a despedirte. También existen excepciones como por ejemplo la maternidad o el embarazo, que el despido sería declarado nulo por haberse producido en esta situación. Comisiones Obreras exige responsabilidad para que no se demore más el Plan de Turismo Social del Inserso. El sindicato advierte de que el retraso en la adjudicación podría suponer el cierre de un número importante de hoteles y la pérdida de unos 98.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Paradores de Turismo de España firmó en 2013 un acuerdo de ERE que contemplaba el cierre temporal de 25 centros de trabajo durante un periodo de tres años. Ahora que va a cumplirse este periodo, Comisiones Obreras denuncia que Paradores pretende ampliar unilateralmente este cierre de 20 centros de trabajo y dejarlo sin definir en el tiempo. El sindicato advierte de que tomara todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos laborales de las plantillas. El pasado 9 de octubre la dirección de EvoBanco comunicó a Comisiones Obreras su intención de aplicar un ERE por motivos económicos que afectaría al 40% de la plantilla. Hay que recordar que la empresa ya aplicó otro ERE el pasado 29 de enero. Para Comisiones Obreras el problema radica en que la dirección de la empresa no ha sabido sacar su proyecto adelante y ha buscado la vía más fácil para recortar gastos. Entre el 2012, año en el que se aprobó la reforma laboral, y el 2014, los contratos en prácticas en el sector TIC triplicaron la media nacional. La actual regulación de los contratos en prácticas permite a las empresas contratar mano de obra barata de forma fraudulenta, precarizando así las condiciones laborales de las y los jóvenes en su incorporación al mercado laboral. Exige tus derechos, di no al trabajo precario. Para que exista un diálogo justo y equilibrado entre la dirección de la empresa y la plantilla, debe de existir unas relaciones laborales colectivas. Y para que los y las trabajadoras se establezcan como colectivo, el único vehículo que existe es una organización sindical. ¿Para qué sirve un sindicato? ¿Es necesario que los y las trabajadoras tengan algún tipo de relación laboral con la dirección de la empresa? ¿La interlocución directa con recursos humanos es útil para la plantilla? Una empresa se construye con capital y con mano de obra. No habría empresa si no existiese cualquiera de estos dos elementos. Por lo tanto, lo lógico es que se constituya un vínculo entre ambos. La relación que puede establecer una trabajadora o un trabajador aislado con la dirección de la empresa no garantiza el principio de igualdad. El equilibrio solo puede ser posible a través de unas relaciones laborales colectivas, es decir, que los y las trabajadoras se establezcan como colectivo. Y precisamente eso es un sindicato, una organización integrada por trabajadoras y trabajadores constituida para la defensa y promoción de sus condiciones laborales. Es una forma de dialogar con la empresa, con un canal que te permite ayudar a todos tus compañeros para poder tener una voz que vaya directamente a la directiva y sepa los sentimientos, cómo se sienten los trabajadores y sus necesidades para que su calidad de vida laboral se mejore. Es una herramienta básica para la negociación, no solo para el conflicto, sino también para recoger todos los feedbacks que puede haber, las preocupaciones que puede haber entre los compañeros por un cauce que llegue de forma directa al management, a la dirección, es una herramienta fundamental. No solo es una cuestión de gestionar los conflictos que se puedan dar entre empresa y plantilla, se trata de construir entre todos y entre todas empresas viables donde se trabaje a gusto, entornos productivos, igualitarios, con unas relaciones laborales justas. En mi empresa, en Alcampo y en el sector también, los sindicatos mayoritarios eran Fético y Fasga y después de yo tener diferentes problemas en la empresa, llevaba encadenando contratos temporales durante tres años, pues me di cuenta que ahí fue donde constaté que Fético no hacía nada por los trabajadores, me dirigía a los compañeros de comisiones obreras y efectivamente ellos me dijeron que mi contrato estaba en fraude de ley y que yo debería de ser fija en plantilla. A partir de ahí, pues empecé a mirar todo lo que podía estar mal de incumplimiento del convenio, incumplimiento del estatuto y me conciencié que hacía falta gente en un sindicato de clase como comisiones obreras, pues para contrarrestar ese modelo sindical y empezamos a tener mayoría en mi centro de trabajo y desde luego las condiciones laborales, aunque con mucho trabajo, fueron cambiando bastante. Y hasta aquí hemos llegado, nos vemos en unos días. Mientras tanto, puedes visitarnos en el canal YouTube, en el Facebook o en la web de Servicios Comisiones Obreras.